Hoy la imagen más bonita la tiene Félix y la estoy viviendo junto a él, qué suerte tengo. La acabo de sacar del santuario a dar un paseíto. Ya hemos hecho rehabilitación y ayudados por estos artilugios que son rodilleras para que no le hagan daño las piedrecitas al caminar como él camina, pues vamos a poder dar un paseíto y aprovechar lo que no tenemos dentro del santuario. Lo único que no hay, que es hierba. A veces las cosas más sencillas son las más difíciles de conseguir, pero cuando lo consigues son maravillosas. Hoy vamos a comernos toda esta hierba que hay por aquí. ¿Eh, Félix? ¿No la comemos toda? Como hay muchos animales dentro del santuario y es un espacio pequeño, la hierba pues allí no crece. El suelo está lleno de barro y es poco productivo. Pero nosotros le compramos un fordaje necesario para cubrir esas necesidades nutricionales. Aún así, hay necesidades psicológicas que ellos tienen que cubrir. Y lo hacemos como podemos, lo mejor que podemos. Así que siempre que tenemos un ratito vamos a ir sacando a Felicillo para que aunque él camine así y tenga su problema en el cuerpo, tenga sus momentos de felicidad. Ojalá lo pudiéramos hacer con todas, pero es que fijaros donde está la puerta del santuario y donde hay una carretera muy peligrosa, que los coches pasan muy rápido y son mortales. Si se nos van para allá las ovejas, imaginaros lo que puede pasar. Por eso nos sacamos a pasear a todas. Este problema se quitará cuando tengamos otras tierras más grandes que no estarán cerca de la carretera y sobre todo cuando allí mismo crezca la hierba. De momento nos apañamos con esto. Félix y yo vamos a pasar la mañana bajo la lluvia, pero comiendo hierba. Gracias por apoyar al Hogar Pro Vegan. Intentamos hacerles felices y lo logramos gracias a vosotros. Juntos somos el equipo perfecto para que Félix pueda llevar la vida que siempre debiera haber llevado. Él no puede hablar, pero yo sí. Gracias.